Ya cuando salas de vacaciones voy a estar otra vez a Hula haciendo videos todos los días. Tal vez hago hasta los directos todos los días, pero ahora no. Ahora no se puede. No sé de qué hablas. Creo que nos vamos a pick. Nos vamos violento. Nos vamos a pick. ¿Qué es esto? Diablo, otra vez esa mal arma que no me gusta para nada. ¿Casquito? No, 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 no. Mátenes ustedes, mátenes ustedes. Diablo, diablo, todos se matan, todos se matan. ¡Corre, perra, corre! Esta arma me está dando mala suerte la firma. O es que yo soy muy manco. Creo que sí. No, tenía razón, brother. Tenía razón. ¿Qué pensaba? Que me iba a morir. Lootear de inmediato, Franco. Eso fue violento. Ya lo vi a la rata. Ya lo vi a la rata. Mátalo, mátalo. Bien, excelente. Vamos a dos bajas. Dejamos una mina por acá. Y nos vamos por allá. Me salvé, me salvé. Me salió una salvada. Hasta tarde. Ok, ok. Solamente quedamos 10. Voy tres bajas. Está excelente todo esto. Está excelente. Está excelente. Ok, creo que lo looteé, que lo looteé para matarlo. Quédate parado, quédate parado. Diablos. No se quedó quieto. Ok, 150. Me viene bien. Por lo menos le han roto al chaleco. Por lo menos. Por lo menos le han roto al chaleco. Por lo menos le han roto al chaleco. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, ratita? ¿A dónde vas? ¿A quién vas a rushear? No. Ok, ok. Ahí viene uno. Ok, sin cerebro. Excelente. Ok, quedamos tres. Ahí ya lo vi, ya lo vi. Qué malo que soy, hijo de tú. Ok, queda esa ahí. ¿Dónde está esta rata? ¿Dónde está? Ok, ok. Dispara, pijo de. Ah, te dolió. Te dolió. Ahora, ahora te va a doler más. Ahora te va a doler más. Qué así es, qué así es, ratita. Bueno. 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 Excelente la partida. Ocho bajas. Tres mil al año. Tiempo completo de supervivencia. Buenos puntos. Y.